Rockstars, bienvenidos a otro miércoles de Rola, mi nombre es Hugo, para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mi me gusta, creo que vale la pena escuchar y asimismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal que es el principal objetivo. Esta semana les traigo una recomendación más de nuestro país hermano, Colombia. Y bueno, ya les he hablado de talentos como Juan Pablo Vega, Monshu Perine y Pedrine Río, de quien por cierto si no han visto la entrevista que les hicimos, aquí se las dejo para que la chequen. Quienes también estarán presentes este viernes 2 de octubre en el Indie Rocks, por si se quieren ir a dar una vuelta estará bastante bueno, ahí andaré con mis amigos de Ralentifilms y les traemos toda la información. Mi recomendación de esta semana es un cantautor empírico nacido en Cartagena, Colombia, tiene 27 años y comenzó a escribir sus propias canciones a los 19 para salir de esas etapas de tristeza. Él es Manuel Medrano y es un increíble cantautor que no se pueden perder. Su primer éxito llamado Afuera del Planeta, que cada que la escucho me recuerda a una dominicana por ahí que la cantaba todo el tiempo, así es que, la ahorita manda un beso. Él se encuentra trabajando en su próximo material que está a punto de salir, compuesto por 12 canciones escritas por él, donde le canta al amor, al desamor y a la vida. Su primer sencillo Bajo el agua lanzado en julio de este año, del cual vendrá a México a grabar su video y si quieren escuchar la canción la pueden encontrar en cualquier plataforma de música. Les dejo el video de su canción en acústica llamada ¿Cómo hacer para olvidarte? Espero que lo disfruten, los invito a seguirlo en todas sus redes sociales y no se pueden perder el lanzamiento de su nuevo material. Mi siguiente recomendación es Carmen Bosa, recomendada por mi amigo Alex Llanos, a quien le agradezco todas esas tardes de chelas y buena música. Cantautora madrileña, nacida en 1987. Comenzó a tocar guitarra a los 17 años y a componer sus propias canciones. Comenzó a compartir su música en su canal de YouTube, donde acumula más de 2 millones de reproducciones. Después de triunfar en redes sociales con su música, decidió lanzar su álbum La Mansión de los Espejos, el cual pueden encontrar en todas las plataformas de música y la verdad se los recomiendo porque es una excelente opción. El video que les dejo se llama Culpa y Castigo, el cual forma parte de una reedición que se hizo de su disco La Mansión de los Espejos y los invito a que la sigan en todas sus redes sociales porque la chava tiene bastante talento. Bueno amigos, espero que disfruten estas recomendaciones que la verdad valen bastante la pena, espero que las chequen porque están increíbles. Asimismo los invito a que sigan a mis amigos de Ralenti Films en todas sus redes sociales, les dejo aquí los links abajo. Igual, síganme en todas mis redes sociales. Muchas gracias por seguir viendo, compartir estos videos, escuchen la música que la verdad es lo único que nos puede cambiar la vida. Muchas gracias por todo, nos vemos la próxima semana, igual los invito a que chequen el cual es tu rock del viernes y chido banda, nos vemos rockstars.